a esta propuesta que va a ayudar a unir familia. Soles, los cabritos a seis soles en la UCB. Aprovechando lo que nos dio el alcalde, la oportunidad de estar acá gratuitamente. Emojis TV, seis años junto a ti. Amigos de Emojis TV, hoy nos encontramos en la Plaza de Armas. Hoy sábado tenemos varias ferias en las cuales iremos a visitar. Hoy vamos a empezar aquí por la comida, porque a todos nos gusta comer. Así que acompáñenme a ver qué emprendimientos podemos encontrar. Y vamos a empezar aquí por mi chichita, para degustar una rica chicha de jora, para empezar este recorrido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Coméntame. Un gusto de recibirlos a ustedes y a través de ustedes, a todos los televidentes en Trujillo, a Neonacional y todos los que nos ven fuera también. ¡Salud! Gracias. Vamos a probar a degustar esta rica chicha de jora. Mientras voy degustando, coméntame un poquito de su preparación. Mira, la marca mi chichita de Moche es una marca que continúa el legado ancestral, con esta sabrosura, contagiando, digamos, a todos con el valor histórico, el valor cultural y el valor nutricional, con el que antiguamente lo tomaban, lo apreciaban. Y nosotros lo seguimos haciendo, está igual. Por eso es que lo tenemos acá en nuestro cántaro de barro. Y lo hemos traído, siempre lo traemos así con todo. Y del mismo cántarito lo vamos envasando ante el público, ante todos. Coméntame un poquito de tus precios para la gente que esté interesada en comprarte. Por supuesto, y en todo momento, y así sea por feria, y que alguien venga por aquí y nos diga, te he visto en Emoji, yo le hago acá un descuento. Y si me dice algo más hasta mi nombre completo, ¡uy! Botella, botella, lista. Una botella. Sí, en serio. Somos de palabra. ¡Salud! Salud. Salud, por ese gusto. Vas a conquistar, así de bonita es la marinera que solo se baila de corazón. Así de bonita es la marinera que solo se baila de corazón. ¿A qué se ve que tan barato el precio? Porque nosotros tenemos proveedores directamente de las chacras. Nos hemos contactado con personas, por ejemplo, que nos dan directo la papa y a sol el kilo, a diferencia que en el mercado está un poco más caro. ¿Qué te parece en este tipo de ferias que son organizadas aquí por la Municipalidad de Trujillo para impulsar la gastronomía trujillana? Creo que es un gran apoyo porque yo soy estudiante y la verdad que nos ha costado mucho, digamos, en conseguir clientela. Pero de esta manera nos pueden conocer más y creo que ayuda mucho, tanto para la economía de Trujillo como también para divertirnos un poco. Mira, tanta gente que se ha divertido hoy día. Así que, ¿cómo te podemos...? Un pequeño cherry, ¿dónde podemos encontrar tus redes sociales? ¿Algún número de contacto? ¿Dirección exacta de cómo localizarlos? Pues todo tu cherry completa, por favor. Mire, nos pueden encontrar en la UCB, en la puerta 2 o afuera del pabellón V. Vendemos almuerzos desde 5 soles y los jueves son de cabrito, mire. Aquí, jueves de cabrito. Mira, acá muestra algún plato, ven. Este es el plato de acá. ¡Qué rico! A 20 soles aquí y si van a la UCB lo encuentran a 6 soles. Los días jueves. Los cabritos a 6 soles en la UCB. Y aquí a 20 soles. Me he encontrado con este stand con ricos snacks coreanos y el famosísimo Gordok, que es Gordok, cubierto de una masita crujiente. Estoy aquí con una de las representantes del emprendimiento crujiente. Coméntame un poquito sobre lo que ofrece, la preparación, cuánto tiempo llevan. Todo sobre tu marca, por favor. Ok, buenas tardes. Nosotros ofrecemos los Gordok, como ya lo mencionó. Y es una comida a base de o de jodok o de mozarella. Y también tenemos el mixto, que es mitad jodok y mitad mozarella. Están cubiertos con una masa de waffles y se le agregan las cremas que el cliente desee y también las papitas al hilo. Tenemos las redes sociales de Facebook e Instagram, donde nos pueden encontrar como Ikigai Mundo Asiático. Y en el Mall Plaza de Trujillo, dentro de Totus, al costado de mi farma, encuentran la tienda Ikigai Mundo Asiático. En todas las ferias que hay, trato de participar. En ferias gratuitas, por lo general. En esa oportunidad, la municipalidad ha invitado a los artesanos. Muy aparte, yo soy artesana, entonces hemos venido a participar. Siguiendo nuestro recorrido por la Plaza de Armas, ahora estamos en la Feria de Microemprendedores. Y nos encontramos aquí en el emprendimiento de KF, Karen y Fernández, ¿correcto? Hola, un emprendimiento de carteras y accesorios. Comenta un poquito sobre cuánto tiempo llevas en el mercado, qué tal acogidas sientes del público trujillano, estando aquí en esta feria gratuita de la Plaza de Armas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Karen, como bien dicen en mi emprendimiento. Apenas llevo ingresando un mes ya en este rubro. Y me parece súper bien, aprovechando lo que nos dio el alcalde, la oportunidad de estar acá gratuitamente. Ahora está creciendo un poquito más mi negocio, ¿no? Con 19 años estudiando, sigo prosiguiendo las cosas. Eso es lo que veo, es una chica bastante jovencita, se te ve en la carita ahí. ¿Cómo nació la idea de este emprendimiento? Ah, ok. Es que yo siempre he trabajado para personas, entonces esta vez como que dije, ya no. Ya no quiero seguir trabajando, explotándome, mejor voy a explotarme para mí misma, ¿no? Y eso hice. Interesante. Una muy buena opción también para los muchachos, los jóvenes que también quieren emprender. Nunca haces demasiado tarde, nunca haces demasiado pronto. Así que, un cherry donde podemos encontrar tus redes sociales y quizás tienes alguna tienda física. Toda la información de tu emprendimiento. Por el momento tengo así tienda virtual, Instagram está como KF, carteras y accesorios, y en Facebook igual. Sí. ¿Tu número de contacto por WhatsApp? Sí. Sería 903-002-994. Y ahora estamos aquí con la encargada de la Feria del Emprendimiento que tenemos aquí en la Plaza de Armas. Coméntame un poquito de cómo será el recibimiento del público. Los emprendedores están bastante felices porque esa feria es completamente gratuita. Y claro que sí, agradecer el respaldo que tenemos a esta nueva gestión de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Sabemos que todos los emprendedores buscamos una oportunidad de trabajo y ya hace un poco más de un mes tenemos esta plataforma, en la cual es totalmente gratuita y ya somos más de 75 emprendedores con los módulos coloniales, que es la propuesta piloto que nos ha brindado la Municipalidad Provincial de Trujillo. Genial, ya son bastantes emprendedores. Yo recuerdo que habían empezado un grupo bastante pequeño y ahorita ha crecido bastante. Tengo entendido que esta feria se mueve, ¿correcto? Hay diferentes puntos. Hoy están, esta semana, en la Plaza de Armas. ¿Dónde también van a estar con los emprendedores, con los módulos? Los emprendedores tenemos fijado una participación en los fines de semana, ¿no? En esta oportunidad hemos regresado después de dos semanas a la Plaza de Armas de Trujillo. En los fines de semana que no estamos participando acá, nos reubicamos en la Plaza del Recreo, en el Parque Botánico. Entonces, para nosotros es una oportunidad de continuar trabajando todos los días, ya que cada emprendedor definitivamente ha tenido que invertir y esa inversión se ve reflejada todos los días con la venta de los productos. Es una muy buena oportunidad, sobre todo que es completamente gratuita. O sea, no están pagando nada para poder estar ubicados en la Plaza de Armas. A los ciudadanos, invitarlos, invitarlos a esta propuesta que va a ayudar a unir familias, que nos va a ayudar a nosotros alegrar nuestro fin de semana. Y a los emprendedores que esta propuesta es una propuesta nueva para la proyección del Perú, porque definitivamente el Perú está reactivándose gracias a la libertad de los emprendedores y a los espacios públicos que la municipalidad nos está brindando. Así es que esperamos que este proyecto continúe y se genere tal vez en un próximo evento para los emprendedores. Genial, muchísimas gracias por tu aporte y sigamos apoyando a los emprendimientos trujillanos. Que están todos emocionados y lo vamos a cantar el Happy Birthday. Esto es un bonito gesto. Necesitamos amor y que Dios nos bendiga. Mis amigos artesanos, también, de igual manera. Y se le gustan los emprendedores de Evois TV. Cómo está la cámara de Evois TV, siempre a la vanguardia de los emprendedores de Evois TV. Un abrazo, no más, para cubrir los mejores eventos que venían hoy. Qué bueno estos eventos culturales que no se han sucedido en años anteriores, ni con una autoridad, 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 ni con una autoridad. Pero, le felicito al doctor Fernando Fernández, que continúe, porque el pueblo trujillano no es elegido. El voto se respeta y que siga para adelante, porque tiene todo el apoyo de toda la ciudadanía trujillana. Vemos también que el otro sitio, y es así como despedimos esta nota. Y en la algarabía de todos los trujillanos, disfrutando de un sábado en la Plaza de Armas. Y recuerdas que tú nos ves en Evois TV. Tú nos ves en Evois TV.